¿Cómo vender cualquier cosa? De Joy Gerard y Stanley H. Brown Narrado por Gabriel Ortiz Introducción Usted tiene este libro en sus manos porque piensa que puede ayudarle a sacar más jugo a su trabajo, más dinero y una mayor satisfacción personal. Probablemente este no sea el primer libro sobre el arte de vender que haya leído. Es posible que haya visto y leído muchos otros libros en los que le prometen darle los secretos, la magia, la inspiración. Tal vez ya sepa mucho sobre cómo estimularse mirándose en el espejo cada mañana y repitiendo en voz alta ciertas frases. Sabe ya mucho acerca de lo que debe pensar y lo que no debe pensar de una manera lo mismo positiva que negativa. Hasta es posible que actualmente se sienta un tanto confuso por tantos consejos contradictorios que le han ofrecido diferentes libros. No es mi deseo restarle mérito a los promotores, a los expertos y a todas las demás personas bien intencionadas que han elaborado los libros citados. También tienen derecho a la vida. Pero seamos sinceros, lo que desea saber es cómo vender ahora mismo productos reales y servicios. Y la mayoría de autores de los libros a que nos referimos jamás vendieron gran cosa en su vida. Algunos de ellos pueden haber dedicado semanas o hasta meses a vender hasta que pensaron en algo para lo que estaban más capacitados. Y tal vez uno de ellos ganó muy buen dinero vendiendo. Cada dos años algún proyecto para una edificación de muchos millones de dólares, cosa que nada tiene que ver con la clase de ventas que usted realiza y para lo cual desea mejorar. Y ese es precisamente el punto de las personas mencionadas. Sencillamente no son la clase de vendedor a que nos estamos refiriendo. El que diariamente tiene que salir a vender para ganarse la vida. Dichas personas no lo hacen porque tengan que hacerlo. Cuando uno lee sus libros, lo que dicen suena bastante bien. Y probablemente le hayan servido a uno de algo quizá hasta lo suficiente para compensar lo que se ha pagado por ellos. Sin embargo, si se pone usted a pensar en esos libros, muy pronto se da cuenta que sus autores, hasta los mejores entre ellos, sencillamente no son la clase de vendedor en que estamos pensando. Pero yo sí lo soy. Yo vendo automóviles y camiones nuevos al menudeo, no flotillas enteras. Simplemente automóviles y camiones nuevos. De uno en uno, enfrentándome al cliente, acercándome a él hasta que nuestros estómagos se tocan. Y el cliente forma parte de la misma clase de gente a la que usted le vende todos los días. Quizá venda automóviles o trajes o casas o implementos o muebles o alguna otra cosa un día sí y otro también. Algo que tenga que vender en cantidad para que le sea provechoso. Y cuando lee los libros escritos por esos expertos, probablemente le dé que en esos libros falta algo. Y lo que falta se lo dice a usted su propia intuición. Es un interés de primera mano en el trabajo, en nuestros problemas, nuestra gente y nuestro mundo. Esos tipos sencillamente no demuestran que hayan andado diariamente allá afuera en las trincheras. Tal y como tenemos que andar nosotros si queremos ganar para comer el día de mañana. Esa es la razón por la que mi libro es diferente. Por la que este libro va a ser provechoso para usted de diferentes maneras. De las que los otros libros sencillamente porque yo estoy allá afuera todos los días. Lo mismo que usted. Hago lo que usted hace. Siento como usted siente. Quiero lo mismo que usted quiere. Y lo obtengo. A otras personas les han llamado el vendedor más grande del mundo. Pero no son la clase de vendedor que usted y yo buscamos. Entre los de nuestra clase yo soy el más grande del mundo. Y no tiene que aceptar mi palabra como garantía de lo que digo. Si desea comprobarlo échele un vistazo a la autoridad más grande del mundo en esta materia. Al libro Guinness de las marcas mundiales. Busque en él quien es el vendedor más grande del mundo y descubrirá que yo soy. Llamado Joy Girard. O busque artículos acerca de mi en el Newsweek, Penthouse y Woman's Day. O en otra media docena de revistas y periódicos. Probablemente me haya visto usted en años recientes en algún programa nacional de televisión. Donde siempre me presentan como el vendedor más grande del mundo. Y esas personas no inventan cosas así. Saben de lo que están hablando. Y si aún así desea convencerse por sus propios ojos. Consulte la edición de 1977 del libro Guinness de las marcas mundiales. Todo está ahí en la página 345. O consulte la sección de negocios si no tiene la edición del 77. En ella he figurado durante los últimos 4 años. ¿Qué tal lo he hecho desde que empecé la carrera de vendedor en 1963? El primer año vendí únicamente 267 automóviles. Únicamente. Y hasta en esa época tal cosa era algo más que simplemente ganar para vivir. En ese primer año tal vez fui el más sobresaliente en el negocio. En 1966 mi cuarto año vendí 614 automóviles y camiones al menudeo. Ese año me convertí en el vendedor de automóviles y camiones al menudeo número uno en el mundo. Y cada año a partir de entonces he seguido siendo el vendedor de automóviles y camiones al menudeo número uno en el mundo. Incrementando mis operaciones en más de un 10% anual y a veces hasta en un 20% a pesar de que hemos tenido depresiones económicas, desempleo y largas huelgas. De hecho mientras más empeora la situación económica más duro trabajo y mejor lo hago. Me he mantenido en la cúspide a pesar de que los vendedores de automóviles del área de Detroit han reducido la jornada de trabajo a 5 días en lugar de 6 días a la semana. En 1976 fue mi mejor año. Mis comisiones de ventas sobrepasaron los 200 mil dólares. No fueron muchos los que me excedieron excepto quizá los tipos que se pasan 3 años untándoles la mano a los ministros de algún país extranjero. Para que les compren sus aviones o proyectiles guiados. Pero esa no es la clase de venta a la que nos referimos usted y yo. De lo que hablamos es de una profesión que requiere ciertas habilidades. Herramientas, experiencia y práctica. De una profesión que nos produce un montón de dolores de cabeza y frustraciones por mejor que lo hagamos. Pero que cuando lo hacemos como se debe nos proporciona más placer económico y emocional que cualquier otra clase de trabajo en el mundo. Yo hago lo que hago porque me encanta el dinero y la excitación y la satisfacción de ganar una y otra vez y otra vez más. Puede ser que actualmente a usted le esté yendo estupendamente. A lo mejor tiene una bonita casa, otra para pasar las vacaciones, una lancha y un par de automóviles. Sin embargo, si ya ha leído este libro hasta aquí, tal vez piense que todavía hay más que eso. Si así piensa, estará en lo cierto. Hay mucho más de todas las clases de orgullo y satisfacciones. De todo buen vendedor debe experimentar. De hecho, mientras mejor sea en el negocio, es más a lo que debe aspirar. Si piensa que ya tiene lo suficiente de todo, no lo está haciendo tan bien como pudiera. Así es que siga leyendo porque tengo un sistema de ventas total muy parecido a cultivar un terreno donde crece cualquier cosa todo el tiempo. Con mi sistema hará muchas cosas que son como plantar semillas. Cosas que hará todo el tiempo para luego empezar a cosechar todo el tiempo. Y cada vez que coseche una venta, estará plantando algo más. Usted planta y planta y cosecha y sigue cosechando todo el tiempo durante toda la temporada. No hay nada que se parezca a eso, se lo aseguro. Pero si piensa que no hay nada más que pueda hacer para vender y triunfar porque se considera un fracasado, permítame decirle que yo fui un fracasado mayor de lo que pueda imaginarse. Durante los primeros 35 años de mi vida, fui el mayor fracasado del mundo. Me expulsaron de la secundaria. Me despidieron de alrededor de 40 empleos diferentes. Duré solo 97 días en el ejército de los Estados Unidos. Ni siquiera pude hacerlo bien como delincuente cuando hice la prueba en dos ocasiones diferentes. La primera vez no conseguí más que una noche de terror detenido en una cárcel juvenil. La segunda ocasión los cargos en mi contra tuvieron que ser retirados por falta de evidencia. Finalmente cuando inicié un negocio que me estaba arredituando, una ganancia pequeña pero segura, la primera vez que intenté ampliarlo acabé en la quiebra con deudas que jamás me había imaginado, todo por haber confiado en alguien que no tenía ninguna razón para decirme la verdad. Como anduve en el camino desde entonces hasta la fecha, es de lo que se trata este libro. Aún ahora vendo algo todos los días. Este libro no lo ha escrito un simple espectador con un título rimbombante y un montón de certificados académicos. Lo ha escrito un vendedor empeñoso que diariamente ocupa su puesto en la línea de fuego vendiendo. Hasta cuando viajo por el país ofreciendo conferencias a otros vendedores estoy vendiendo algo porque a estos hay que venderles el convencimiento de que la gente que les demuestra cómo hacerlo sabe hacerlo porque siempre lo están haciendo. La historia de cómo me convertí en el vendedor más grande del mundo me causa una satisfacción enorme, pero me satisfacen todavía más las cartas que me envían aquellos vendedores que me conocieron y me oyeron hablar y que luego me escribieron diciéndome en qué forma había yo cambiado su vida al convertirlos en mejores vendedores, más felices y más prósperos. ¿Cómo obtener victorias incruentas? Recuerde que para un vendedor nato no hay nada mejor que vender. Para él tal cosa es como los batazos de vuelta entera para un bateador, como los goles para un futbolista y las victorias para un general. Sin embargo, cuando un vendedor vende no hay quien pierda. Tanto el vendedor como el comprador salen ganando si la operación es buena. La confrontación que desemboca en una venta es como un juego o como una guerra, pero es una confrontación en la que nadie sangra, nadie pierde y todo el mundo gana. ¿Hay algo mejor que eso? Pero el proceso que conduce a esa victoria debe iniciarse desde mucho antes de que siquiera vea al prospecto por vez primera. Y es algo que continúa mucho después de que el cliente firma el pedido, paga y se marcha con su compra. De hecho, si piensa que la venta termina cuando decimos en el negocio de automóviles le ve usted las calaveras al auto, va a perder más ventas de lo que se puede imaginar. Por el contrario, si comprende que el vender puede ser un proceso continuo que jamás termina, va usted a ser uno de los mejores. En cuanto a mi sistema de ventas toma a su paso, nunca he tenido que buscar a mis clientes entre los que transponen la puerta de la sala de exhibición. Yo no opero a etanteo, desde hace mucho todos mis clientes son personas que me llaman por mi nombre de pila, todas ellas y de cada 10 ventas que realizo alrededor de 6 de ellas, las hago a personas a las que ya les vendí antes por lo menos una vez. Recuerde que estamos hablando de automóviles, la gente compra automóviles cada 3 o 4 años y aún con menor frecuencia entre la gente de clase media y la clase trabajadora, que es con la que realizo la mayor parte de mis ventas. Si vende ropa o licor o cosas que la gente compra con mucha mayor frecuencia, el hacer que vuelvan a comprarle una y otra vez y otra vez es algo de lo que es más importante. Sin embargo, el asunto es más duro cuando se trata de automóviles, por lo tanto, si yo le demuestro cómo hago para que la gente regrese a comprarme automóviles, sabrá que eso va a significar más ventas para usted, si lo que vende es diferente o si vende servicios en los que el éxito depende de que los compradores regresen por más. Yo le garantizo que mi sistema le dará resultados si lo comprende y luego lo sigue fielmente. Ahora contemplo las situaciones de ventas y a los clientes de maneras diferentes como los veía antes. Eso significa que he cambiado mi actitud acerca de muchos de los aspectos de mi profesión. Sé que hay muchas personas que siempre están hablando de la importancia que tienen las diferentes actitudes. Tales personas le dicen que si cambia de actitud hacia algo que ellas escriben con mayúsculas, todo será lindo para usted. La mayor parte de esas personas son sinceras, pero ellos no tienen que salir día tras día a enfrentarse a los clientes cara a cara. Seamos sinceros, vivimos en un mundo real y ese mundo es muy duro, sea lo que sea que venda, probablemente ande por ahí alguien vendiendo exactamente lo mismo. Y no probablemente, sino en realidad, pues el nuestro es un mundo en el que hay demasiada competencia. Y además de los miles de vendedores de Chevrolet que están tratando de vender exactamente el mismo auto a exactamente los mismos clientes que yo, hay cientos de miles de otros vendedores tratando de sacarles ese dinero para una multitud de cosas que van desde muebles, casas, albercas, lanchas, hasta viajes de placer, enseñanza y cuentas de ahorro. Cuando finalmente logra hacer entrar al cliente, este trata de timarlo de alguna manera, no porque sea una mala persona, sino porque ha llegado a creer que eso es lo que usted está tratando de hacer con él. Es muy dura la profesión que hemos escogido, pero si aprendemos a considerarla como una profesión con normas, reglas y principios, puede resultar muy satisfactoria en términos económicos y emocionales. Lo primero que es bueno que sepa, si no es que ya lo sabe, es que este mundo en el que vivimos no siempre es un sitio amable. La competencia es un juego rudo, y todo el mundo compite con todos los demás por todo lo que uno y los demás queremos. No soy ningún filósofo, pero eso lo sé casi desde el día en que nací, y es una de las pocas cosas que aprendí antes de cumplir los 35 y que me resultó muy útil. Lo que estoy tratando de decir es que los pseudo expertos le han metido ideas en la cabeza de las cuales será mejor que se libre o que las reforme para que puedan ayudarle a ganar más dinero y a sacarle un mayor placer al esfuerzo de ventas. El nuestro es un mundo rudo y competitivo, sin embargo, con eso no quiero significar que vaya a tener que engañar o robar para poder sobrevivir. Siga leyendo y comprenderá lo que quiero decir. Verá cómo puede hacer que la gente cambie vendiéndoles de la manera adecuada, a mi manera, y quedarse con el dinero y la amistad de aquellos a los que les venda. En realidad, si no obtienes su dinero y su amistad, no durará mucho en el negocio. Y no me malinterprete cuando hablo de amistad, no me estoy refiriendo a esas tonterías como la de ama a tu prójimo. El cómo se lleve con el vecino es únicamente asunto suyo, pero cuando llegue al capítulo donde hablo de la ley de los 250, comprenderá con toda exactitud lo que quiero decir con amistad. En ese capítulo tratamos de la clase de actitudes que los clientes adoptan para con el vendedor, y la importancia de decir la verdad siempre, y el valor que tienen determinadas mentiras. No comprende a la persona con la que está tratando, ni aquello que dicha persona desea realmente oír. Usted no podrá durar mucho tiempo en el negocio, eso se lo aseguro. Pero aún antes de que tomemos el punto de las actitudes de sus clientes, tendremos que ocuparnos de las suyas. Recuerde que yo fui un completo fracasado durante 35 años, cosa que voy a describir tan detalladamente que empezará a compadecerme del mismo modo como yo me compadecía a mí mismo. Sin embargo, también le diré inmediatamente que el compadecerse uno mismo es una trampa que lo único que le garantiza es que seguirá fracasando. Pues eso mata todo lo que se necesita para ser un triunfador en la guerra de la vida y de las ventas. Eso también se lo demostraré y le confiaré como hice para dejar de ser un fracasado y convertirme en un gran triunfador. En el vendedor más grande del mundo, como lo dice el libro. Se lo digo de verdad, tendrá que hacerlo todo usted mismo en beneficio propio, pues nadie puede hacerlo por usted. Sin embargo, creo que puedo mostrarle lo que hice con mi propia vida y por qué lo hice, para que le sirva de guía para que se observe usted mismo y a su propia vida y aprenda cómo convertir las desventajas en ventajas, los riesgos en activo fijo, los fracasos en éxitos y las derrotas en victorias. Cuando haya llegado a ese punto, tendrá ya todo un conjunto de actitudes imbuidas en la mente. Sé que la mayoría de los pretendidos expertos le aconsejan todo lo contrario. Esto es, ellos le dan las palabras, las actitudes que tiene que adoptar y le aconsejan que las desarrolle. Le dicen que se obligue a creer en ellas, repitiéndolas cada mañana, a levantarse o repitiéndoselas frente al espejo o algo por el estilo. La manera de obtener nuevas actitudes. Pero si hace eso sin saber el por qué o cómo, tal cosa no tendrá más valor que frotar una pata de conejo o acariciar un amuleto. La única manera de adquirir las actitudes adecuadas es conociendo las inadecuadas, cómo fue que las adquirió y por qué las conserva. Y voy a relatarle la historia de mis actitudes equivocadas y del gran cambio que hubo en mi vida que me condujo a las acertadas. No piense que voy a referirme a algún momento mágico, cuando un dedo celestial bajó a tocarme. El cambio en mi vida se originó por razones diferentes y más comprensibles, según usted mismo descubrirá. No voy a decirle que fue fácil por lo que pasé, pero logré hacerlo. Y si puedo hacerlo yo, habiendo salido de donde salí, cualquiera que esté fastidiado y cansado de ser un fracasado puede hacerlo. También eso se lo garantizo, pero tiene que construir su propia versión de las actitudes adecuadas como primer paso. Después comprenderá las otras reglas y partes de mi sistema y por qué le dan resultados si las aplica apropiada y consistentemente. La ley de los 250 le aclarará por qué deseará usar el sistema todo el tiempo. Cuando lleguemos al empleo del tiempo, comprenderá no solo los hechos obvios acerca del valor del tiempo y de cuán costoso resulta desperdiciarlo, sino también la importancia que tiene el adoptar una actitud realista respecto a usted mismo y a lo que puede hacer y cómo ser bueno con usted mismo a corto y largo plazo. Cuando lleguemos a ciertos aspectos de lo que hago, por supuesto, hablaré de cómo les vendo automóviles a los demás y relacionaré mi tarea con lo que hacen los vendedores en otros campos. Gran parte de ello es obvio y usted mismo puede imaginarlo. Cuando digo que es algo esencial el convencer al cliente de que acepte un viaje de demostración, usted sabrá si lo que vende son casas, que eso equivale a hacer que la gente entre en la casa modelo, o cómo hacer que el cliente se pruebe el traje, o hasta cocinarle algo si lo que vende son cocinas. El antiguo vendedor de aspiradoras de puerta en puerta acostumbraba regar tierra y basura en la alfombra y luego limpiar esta con la aspiradora para demostrar lo bien que funcionaba. El vendedor de baterías de aluminio prepara algo caliente para comer durante la demostración. Un vendedor de colchones hace que el cliente se acueste en ellos. Obviamente todo eso es el equivalente del paseo de demostración a bordo de un Chevrolet nuevo. Pero sea lo que sea, lo que haga y diga que se relacione con la venta de automóviles, casi siempre hay un equivalente para vender cualquier otra cosa. Tal vez un vendedor de seguros de vida no pueda convencerlo de que asista a su propio funeral, como lo hizo Tom Sawyer. Pero sí hará que le hable de su esposa y de sus hijos, y tal vez lo haga que saque sus fotografías, las extienda sobre el escritorio mientras estén hablando. Eso puede ser un recordatorio buenísimo de que usted no va a ser eterno, y tal vez sea todo lo necesario para que usted lo recuerde. Es una especie de paseo de demostración. De aquí en adelante voy a guiarlo paso a paso a lo largo de nuestro descubrimiento de la manera como dejar de ser un fracasado y convertirse en un triunfador. Le enseñaré cómo desarrollar las actitudes de un triunfador seguro, y le relataré cómo esas actitudes me ayudaron en el desarrollo de mi sistema. Y recuerde esto, estas actitudes y este sistema me han convertido en el vendedor más grande del mundo.